El proceso de acreditación comenzó, digamos, la visita virtual de los técnicos y evaluadores de Coneau esta mañana, a las 9 de la mañana, y por ahora está transcurriendo muy bien, exitosamente. Ya se han reunido con la Comisión Curricular, con las autoridades, digamos, de la Facultad, con las autoridades de la Secretaría Académica, y en este momento están los estudiantes siendo entrevistados. También se reunieron con la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Investigación de la Facultad. Así que creemos que todo va óptimamente. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que se están analizando en este proceso? Se analizan, digamos, todo lo que es la unidad académica, es decir, las políticas institucionales de la Facultad, en todos sus niveles, en cuestiones académicas, de investigación, de extensión, de, muy importante, todo lo de higiene y seguridad. También, digamos, van a visitar los espacios de, tanto de la Facultad como de la Universidad, o sea, aquellos espacios donde los estudiantes realizan sus prácticas y sus clases teóricas. También van a visitar la biblioteca. Así que, bueno, esos son, digamos, todo ese proceso. Y también se va a evaluar lo que es la carrera en sí. Se evalúa, digamos, toda la carrera. Hablamos recién, bueno, del ingreso, de la tasa de deserción o de aquellas actividades que la Secretaría Académica y también la Universidad realizan para retener los estudiantes. La parte de los docentes, la cantidad de docentes, los cargos, la investigación, la extensión, es decir, un pantallazo general tanto de la unidad académica como de la carrera. Hoy es una visita virtual. ¿Está prevista algún encuentro presencial para este proceso de acreditación? No, toda la visita es virtual. Hoy se realizan todas las entrevistas de todos los actores, hasta los graduados, que es esta tarde, bien tarde, a la tarde. Y mañana se hacen las visitas a los espacios aúlicos. Como te decía, tanto de los teóricos con las clases teóricas como las clases de laboratorios y la biblioteca. ¡Gracias!